hola cómo están gente youtube pues hoy día quise revisar el canal de robtop que se llama robtop games justo pongo robtop games y justo me sale esto lo más reciente de robtop games que dice Geometry Dash Update 2.2 Sneak Peek 2 o sea la primera que mostró que ya lo reaccioné en mi canal era la primera Sneak Peek vale y esta es la segunda justo hoy 4 de septiembre del 2022 a las 3 de la tarde todavía no se ha estrenado pero ya está público para que cuando sean las 3 se estrene vale así que bueno vamos a entrar y quedan 35 minutos y 35 minutos para que se estrene la Sneak Peek y es muy interesante no puede ser que justo hoy vaya a robtop a sacar o bueno vaya a mostrar la Sneak Peek vale y miren aquí en los comentarios hay un montón un montón increíble esto es toda la gente que ha estado esperando este Sneak Peek sinceramente ahora no sé si realmente después de este Sneak Peek la 2.2 va a salir la verdad no tengo idea eso solamente lo sabe Robtop pero ya hemos esperado esto por mucho tiempo y bueno es la primera vez que voy a reaccionar cuando se estrene ok porque la anterior Sneak Peek lo hice creo que después de que se estrenó vale y no lo hice cuando salió en estreno pero en esta ocasión ya que es una ocasión especial ya que es la última Sneak Peek que creo que no te va a mostrar pues quise sí o sí reaccionarlo justo en el estreno vale yo pensé que iba a sacar esta Sneak Peek el 13 de agosto no pero no o sea justo lo saca hoy el 4 de septiembre pero bueno cosas de Robtop ahí aunque creo que se disculpó por no sacar esa fecha y dejó y mostró un vídeo ok acerca del modo editor de que había algunos de fotogramas creo que eran de fotogramas vale pero bueno justo terminando estos 34 minutos vamos a ver qué es lo que tiene este Sneak Peek que es el segundo nivel no sé si será un demon no sé si será un insane no lo sé pero bueno no sé cuánto tampoco va a durar la Sneak Peek imagino que durará 20 minutos 20 segundos no 20 segundos 15 segundos pero bueno cuando se estrene voy a ir parando para ver que de nuevo hay o cómo es la música cómo es el gameplay cómo es la decoración etcétera no si tiene nuevo fondo no hay que sacarle jugo este Sneak Peek así que bueno nos vemos justo en 20 segundos o en 10 segundos antes de su estreno sí así que nos vemos cuando empiece el Sneak Peek de unidad más tarde está quedando 5 minutos para el estreno de la Sneak Peek una cosa es que Robtop había puesto en el chat estos dos mensajes vale el primero lo puso muy antes y el segundo lo puso en de nantes ok puso este mensaje que fue como fijar mensaje vale en el chat que dice este será este será el Rickroll más efectivo del mundo o sea nos está diciendo que posiblemente este Sneak Peek podría ser una troleada eso es lo que yo entiendo eso es lo que yo entiendo ojalá que no sea así no quiero no quiero ser troleado pero espera 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 pero acá Robtop ha puesto un mensaje que dice es Nick es Nick es Nicky vale es Nicky no es ni aquí bueno esto imagino que es como el Sneak Peek no que dice bueno Robtop está escribiendo así Robtop está muy emocionado en serio pero bueno sobre el primer mensaje que dejó pues ojalá que no sea cierto y ojalá que realmente muestre el Sneak Peek vale ojalá que no sea un troleo ojalá ojalá que no y el segundo dice donde es que ya a ver en la escala del 1 al 10 este chat es español a ver nosotros sabemos que la comunidad hispano hispanohablante pues es muy grande inclusive creo que puede ser más grande que la de habla inglesa en este juego así que no sé en cuanto escala del 1 al 10 habrá ustedes me lo pueden decir en los comentarios pero yo pienso que hay más de la mitad como sería como un 6 o 7 y yo le pondría un 6 aunque si la mayoría pues también habla inglés o los que hablan español pues escriben en inglés ok así que pero puede ser también que sea hispanohablante por ejemplo nexus creo que es mexicano pero está viviendo en los eeuu y habla inglés vale digo no más pero bueno yo pienso que es más de la mitad los la comunidad hispanohablante incluyéndome obviamente porque yo hablo español vale y bueno esos son los únicos dos mensajes que dejó y el tercero que dijo es nikki vale eso es lo único que ha dejado así que solamente quedan dos minutos para que se estrene el sneak peek y bueno sobre los mensajes ya lo dije la primera ojalá que sea mentira y que realmente muestre el sneak peek y la segunda yo pienso que la comunidad hispanohablante hay más de la mitad y bueno sólo quedan 60 segundos 60 segundos creo que no lo voy a cortar ahora voy a esperar hasta que empiece el sneak peek vale tengo muchísimas expectativas sobre esto porque una vez que se muestre este sneak peek pues ya me imagino que faltará poco tiempo para que ya pueda salir yo me diría es 2.2 tanto para pc para android para para todas las plataformas y la cuestión es por qué se ha demorado tanto pues ya sabemos no ha estado explicando que tenía que corregir bugs y agregar iconos etcétera no cuando eso de los iconos no debería roto va a agregar demasiados por ejemplo debería agregar 10 iconos en una actualización después en la otra 10 y así sucesivamente no tiene por qué agregar más de 20 más de 30 iconos o sea qué cojones y nosotros por ejemplo no los que los youtubers que ya tienen específico de manera específica su su icono muy difícilmente lo cambia vale así que no sé por qué roto quiere sacar más iconos más iconos más iconos pero bueno cosa de él el estreno comenzará pronto bien estamos cerca imagino que saldrá ahí el conteo no así siempre sucede en los estrenos conteo de 60 segundos todo eso ahorita son 2 y 59 o sea queda 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 ya ya son las tres ya son las tres el estreno comenzará pronto vamos a esperar aquí voy a poner mi comentario de esperando la es nick a ver este es un nuevo conteo e lol que buen conteo pero bueno a ver hay 71 mil personas porque cuando yo mostré que faltaban como 30 minutos pues había más de 6.000 pero ahorita aumenta un montón la sneak peek tiene 76 mil 687 likes demasiados likes y creo que cuando yo lo vi anterior cuando faltaba tiempo de 29 minutos por ahí era más de 60.000 likes increíble increíble y bueno vamos a leer un poquito aquí aprovechando de que todavía queda tiempo si no si aquí daba un minuto segundo segundos ok es una equidad espera para que ha comentado algo que ha roto crono sí y lol no me lo creo vale vale después vamos a ver ese mensaje es nick das retorno de piki retorno de piki piki bueno no se imagino que será algo de referencia el sneak peek no lo sé pero no pero pero bueno hey ya sabemos cómo es rov Saying P frente a roja más geometrías en twitter facebook discor ok ya estamos cerca quedan 16 segundos 15 elonent 11 no vamos a ver Vamos a verlo. No puede ser. No, no me la cortes a... ¿Qué es esto? No. No me lo creo. No me lo estoy creyendo. A ver, tengo que analizar esto. Tengo que verlo de nuevo. Voy a ir parando. Ya saben, lo he dejado así, todo corrido para que ustedes lo vean. Pero ahora, vamos a verlo parte por parte. Y bien, aquí estamos. Ya he retrocedido el video para verlo de nuevo, ¿vale? A ver, este es un nuevo icono, ¿eh? Es un nuevo icono de un nuevo cubo. No sé, parece como un fantasma, ¿no? Esos son los de Mario Bros. Pero este ya es asustado. El fondo, pues, no está nada mal. O sea, parece un fondo así de un bosque, ¿no? De una jungla, más o menos. Aquí, esto me llama la atención. Esto es un nuevo pulsador, ¿no? O sea, como los orbes. O sea, hay orbe negro, el orbe, ya sabemos, ¿no? El orbe amarillo, etc. Pero este orbe, este orbe no es el que teletransporta. O sea, que es un orbe parecido a la araña, ¿no? Que tú le das clic y rápido. Se va rápido. ¿Ok? Digo nomás. Es mucho más rápido que el orbe negro. ¿Ok? Te baja en One. Así, recto. Y aquí, pues, le ha añadido el modo daltonico, ¿no? Esto es como la flecha para abajo, ¿no? ¿Vale? Que tiene ahí flecha para abajo para indicarte que le das clic y bajas. La decoración de las estructuras, nada mal. ¿Ok? Y este, imagino que ya es el nivel explorers. Interesante. ¿Vamos a seguir viendo? Ah, y aquí está también la antorcha. Y miren, aquí le da clic y baja. O sea, rápido. Es un clic, baja rápido. Es mucho más rápido que el orbe negro. Y mucho más recto. Pienso yo. Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Lo digo porque ya tenemos muchísimas orbes. Tenemos también muchos vehículos. Y que te agreguen una orbe más, que es esta, te va a complicar un poco. Pero bueno, aquí está el orbe verde. ¿Vale? Esto, creo que tienes que mantener presionado o tienes que dar clic. Porque esto parece como si fueran las barritas, ¿no? De verde. Pero bueno, aquí está el orbe negro. Esta es la diferencia. Que el orbe negro te baja como especie de inclinadamente. Pero ese orbe morado, no. Ese orbe morado te baja recto. Pero este, el orbe negro, te baja tipo inclinado. ¿Vale? El orbe azul. La verdad es que las estructuras las veo bien, ¿eh? Esto es lava, imagino yo. ¿Vale? Ok. La música de Explorers, sí, porque yo he jugado el de 2.2 Editor. De que es del... De que creo un usuario, algo que iba a ser de Explorers. Que es sencillo el nivel. Pero esto... O sea, esto es más difícil. Yo pensé que Rotor no iba a ser algo tan complicado. Pero bueno, aquí está, ya sabemos, ¿no? El que te impulsa. Tienes que dar un dash. Aquí están los tubos, ya sabemos, de Mario Bros. Y este es como si fuera un tubo de muerte, ¿no? Porque si tocas acá, mueres. ¿Ok? Este es original. Ojalá que el de Mario hubiera tenido esto, ¿no? Como advirtiéndote... No, si te vas por ese tubo, mueres. Pero bueno. Aquí ha usado el cuadrito, ¿no? El cuadrito de... Sí, el cuadrito para... Eso es lo que utilizan para ocultar las orbes. Y le tienes que dar al cuadrito. ¿Ok? Interesante. Por ahora, todo el nivel. No voy a parar en todo, en todo, en todo para ver el gameplay. Pero está muy bueno. ¿Ok? Pero yo pienso que cuando salga esto, va a costar. No sé si realmente este ya es el nivel de entero. Porque de repente Roto le puede hacer algunos cambios. Pero, por lo que veo, es complicado. Puede ser démon esto. O sea que cuando le das acá. Miren, o sea, le da acá y cambia. ¿Ok? O sea, ya lo puedes tocar. Sí o sí tienes que darle acá, al azul. Para que este le caiga un rayo y ya no te mate, ¿no? Que puedas tocarlo. Interesante mecánica, ¿eh? Porque si no le das a ese, al cuadrito azul, mueres. Esto sí no sé si realmente tengo que mantener presionado. O tengo que dar clic, 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 clic. Que creo que sí. A ver, acá hay unas calaveras. Esto me llamó la atención. Vamos a verlo. O sea, las calaveras se abren. O sea, de la boca. Abre la boca para que puedas pasar y toques las orbes. Qué interesante, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Miren, aquí ya está abriendo la boca para que puedas pasar. Y aquí también lo está abriendo. Esto es lo que realmente me llamó la atención en la sneak peek. Lo siento, pero esto me ha llamado la atención. Tengo que ver esto. ¿Ok? A ver, aquí entra como una especie de encerradera, ¿vale? Como una especie de cuarto. Donde aquí tienes que darle la araña. Y aquí, el modo vertical. El modo vertical. Gente, el modo vertical. No me lo puedo creer. No pensé de que en este nivel iba a implementar el modo vertical. Aunque creo que en la sneak peek primera que mostró. Si se ve al último, justo cuando Robto muere en el erizo. Se ve como si realmente tuviera la parte vertical, ¿no? Así que este sería el segundo nivel que lo aplica. Pero este ya es más contundente. Y aquí ya sabemos, ¿no? Esto es como si fuera una cruz. LOL. Esto va a estar difícil, ¿eh? Tengo que admitirlo. Esto va a estar difícil. Y aquí cambia de nuevo. Y aquí otra vez la calavera abre. Y me encanta como gira. O sea, esto gira. La cruz. O sea, todo donde estás jugando, gira. ¿Vale? Y aquí la nave. Joder. Y aquí hay un wey. Y aquí, pues, el cubo normal baja con ese nuevo dasher. ¿No? Ese nueva orbe. Y es mini. ¿Vale? El cubo mini. Y aquí la araña también. Que sí. Es otra araña, por si acaso. Creo que es la araña que mostró en la primera sneak peek. LOL. Esto me llamó la atención. ¿Qué es esto, tío? O sea, aquí le tengo que dar. Y después le tengo que dar acá para saltar. Y de aquí otra vez. Y de aquí tengo que activar esto, ¿no? O sea, tengo que activar sí o sí esto. O sea, esto va a estar difícil. No es fácil esto. ¿Ok? Creo que voy a... Me va a costar este nivel. Si es que algún día sale a 2.2. Que ojalá que ya salga en estos momentos. O sea, en estos días. Y acá hay otro tubo de Mario Bros. Que es como si fuera un teletransporte, ¿no? Te vas ahí adentro y sales por el otro tubo. Interesante. A ver, me encanta que todo el nivel tiene temática de un castillo, ¿no? Como si tú entraras a un castillo o a unos cuartos donde tienes que ir pasando, ¿no? Esa es la temática del nivel, imagino yo, ¿vale? De explorar, de explorar un castillo y ver distintas habitaciones, todo eso. Eso es lo que yo estoy detectando en esto. En este nivel. Y aquí... Y aquí me lo corta. En serio, Roptop, no podías haber... Poner el drop un poco, por lo menos, como hizo en la 2.1, mostró Fingerdash. Que mostró un poco del drop. Y no lo pudo poner acá. No lo pudo poner acá. Eso es lo que me jode. En serio. A ver, aquí justo viene el zoom y te acerca, ¿no? Con las calaveras. Y hey, dice. Hey. Task long en un... O sea, ¿te parece demasiado largo? Algo así, ¿no? Sí. ¿Te parece demasiado largo? Como si te estuviera preguntando, ¿no? ¿Es lo suficientemente largo? Algo así. Y no. O sea, está bien. Está bien lo que ha hecho, pero hubiera dejado un poco más del drop. Justo lo para en el drop, lo hubiera dejado un poco más. ¿Ok? Yo pienso eso. ¿Vale? No me pareció lo suficientemente largo, por si acá, ¿eh? Si me lo está preguntando Scratch. Sí, así se llama este robot. I need my secrets. Yo necesito mis secretos, ¿no? Sí, yo necesito mis secretos. O sea, que este on me está ocultando lo que vi en el drop, ¿vale? Me lo está ocultando. Es secreto, ¿vale? No podemos verlo. La cara, mire. Es como si estuviera mirando así. Ay, ya. Nadie debe enterarse. Nadie debe enterarse de lo que te estoy diciendo. Es secreto y ya está. Y punto, ¿no? Que estuviera, mire la cara de nervioso que tiene Scratch, poder. Y se va. Y se va el pendejo. Se va el pendejo. Ya, bueno. Seguimos. Esto también me llamó la atención. No sé qué es esto. A ver, que alguien me diga qué mierda es esto. Esto tiene que ver algo con el modo búsqueda, un modo aventura, no sé. Este es como si fuera un castillo, ¿no? ¿Vale? Como una torre de un castillo, ¿vale? Una pequeña torre. Donde acá hay un candado que me imagino que tienes que abrir con algún reto o algo. ¿Vale? Pero primero tienes que abrir la puerta. Esta 2.2 va a ser muy secreta. O sea, va a tener muchísimos secretos, yo pienso eso. Porque sí, va a añadir, creo, Gauntless. Va a añadir también a nuevos robots. Para que te puedan vender cosas, etc. Pero esta 2.2 va a tener algo, va a tener mucho más secretos que cualquier otra actualización. Sí o sí. ¿Ok? Pero sabemos cómo la gente descubre los secretos, ¿no? Los descubre. O sea, no sé cómo lo hacen, pero bueno, la gente lo descubre y ya está. Y aquí, pues, alumbra, ¿no? En medio del bosque. Este es un fondo de bosque. El sol alumbra aquí. Ah, vale. Aquí estás entrando. No me había dado cuenta bien de este detalle porque lo había visto todo el recorrido. Pero sí. Entras y acá hay muchísimas habitaciones. ¿Vale? Hay cuatro habitaciones que cada uno tiene un candado. O sea, tienes que abrir eso. ¿Vale? Imagino que con algún reto o algo. Para que puedas entrar. Y acá ahí está la escalera. Vale. Yo pienso que cuando ingreses acá. Va a haber retos algo. Y después vas a salir. Vas a subir la escalera. Y vas a ir a la siguiente habitación. Y así sucesivamente, ¿no? Imagino yo. Ahora, yo no sé cómo va a llegar hasta acá. Se supone que la escalera está para el segundo piso. Tercer piso. Y el cuarto piso no tiene escalera. No sé. De repente tengo que saltar, ¿no? Como los juegos arcade, ¿no? Que tengo que saltar ahí como si fuese CJ, ¿no? Del San Andreas. Pero bueno. O bueno, treparse, ¿no? ¿Quién es este? Vale. ¿Quién es este robot? Esto me llamó la atención justo al final. Por eso dije. ¿Qué? Me llamó la atención. ¿Quién es este? Por favor. Que alguien me diga en los comentarios. Sí, porque yo no estoy muy enterado tampoco de qué es esto. O sea, no sé. ¿Cómo se llama este robot? Me lo pueden decir, por favor. No entendí nada. Pero bueno. Y aquí acaba. Bien. A ver, vamos a parar. Sí, sí. Ya está parado. Ok. Ya está. Bueno. ¿Qué me ha parecido el sneak peek? Pues me ha parecido algo interesante. El gameplay de Explored me ha parecido bueno, aunque un poco complicado, debido a las orbes y a las nuevas mecánicas que tiene. La ambientación que tiene, pues, ya lo dije, es la de un castillo que tienes que ir entrando por salas, por habitaciones y vas pasando. Esa es la temática. Como si estuvieras explorando, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, Explored. ¿Vale? Aunque no sé si realmente se llamará Explorer el nivel. La verdad no tengo idea. No sé si Roto le va a cambiar el de nombre. No lo sé. Eso no lo sé. Pero yo ya dije mi opinión acerca de la ambientación. La decoración está ahí. Aunque creo que le faltaría algún tipo de detallitos más, ¿no? ¿Ok? La decoración me gustó más. La primera sneak peek me gustó más la decoración que en esta. Esta es un... En la decoración hay algunos vacíos ahí que... Que tendría que agregarle detalles rotos para que sea mucho mejor. Pero la ambientación me gusta. ¿Ok? Me gusta. Pero por ahora me ha gustado más la primera sneak peek. O sea, el primer nivel me ha gustado más. La canción está buena. La ambientación y la decoración de Pixel. Que había en la primera sneak peek me ha gustado más. Pero esta no está nada mal. Aunque la dificultad, como ya lo dije, yo pienso que puede ser Demon. O máximo Insane. Pero no puede ser Harder. O sea, esto no es Harder ni cagando. Tiene que ser de Insane a Demon. ¿Vale? Y ni siquiera hemos visto el drop. ¿Ok? Solamente hemos visto esa parte y ya me parece Insane o Demon. Todo el nivel no sé cómo será. O sea, me imagino que debe tirar para un medio un Demon o un Nisi Demon. No lo sé. O un poco más, me imagino. Ustedes saben cómo es Ropto. ¿Vale? Ropto tampoco no va a ser algo tan complicado. Si no, solamente que nosotros tenemos que acostumbrarnos a las nuevas mecánicas que tiene esta nueva actualización. Y bueno, ¿qué más rescatar? Pues que el drop me lo cortó. Scratch, gracias Scratch por ser tan pendejo. Pero bueno, él sigue órdenes de Ropto y ya está. ¿Vale? Y sí, no me pareció demasiado largo, como lo dijo Scratch. No, no me parece demasiado largo. Hubiera dejado un cachito más para ver el drop. Pero bueno, se le perdona. Y lo último que me llamó la atención del castillo, de la torre. Que tienes que entrar a la puerta. Hay habitaciones donde tienes que ir desbloqueando. Y ya está. Es lo único que tiene. O sea, yo pensé que iba a tener algo más, ¿no? ¿Ok? Pero bueno. Espero que les haya gustado mi reacción ante esta nueva sneak peek. No sé si va a salir alguna otra más. Creo que ya no. No va a salir otra. Creo yo. Ahora, solamente falta que salga la 2.2. Que por lo menos Ropto hubiera puesto el tiempo, ¿no? Hubiera puesto... Ahí al final hubiera dicho, ¿qué fecha va a salir la actualización? Me gustaría eso. ¿Vale? Me gustaría que hubiera puesto al final, cuando salió el nuevo robotito, que lo esté diciendo, ¿no? La fecha. ¿No? O que sea un secreto, ¿no? Que lo diga mediante códigos y que nosotros podamos verlo. Código binario, no sé, pero... Que muestre la fecha del lanzamiento de la actualización. Hubiera quedado genial. ¿Vale? Le ha faltado un poquito ahí imaginación ha roto en esa parte. Pero bueno. Por lo demás, me ha gustado, ¿eh? No está nada mal. El nivel... Me ha gustado. Y... Como ya lo dije, la primera es mi pin. La primera es mi pic. Me ha gustado más el primer nivel. ¿Vale? Y además, no sé cuánto dura esto, pero bueno. Por lo menos, habré hecho un video de 20 minutos. Creo una reacción de 20 minutos. Pero bueno. Si tienen alguna opinión sobre mi reacción y también sobre algunos detalles que no haya comentado. Y que esté preguntando, ¿no? Yo, por ejemplo, he preguntado cómo se llama ese robot que ha salido último. Me lo dice en los comentarios. Yo soy LuisX20 y nos vemos hasta la siguiente reacción. Y por favor, Ropto, saca la 2.2 en estos meses, ¿ok? Para poder disfrutar los dos niveles que está... Que ha mostrado en las dos snippets. Nos vemos. Chao.